El día de hoy traemos una actualización del centro de control de HyperOS super optimizada así que si quieres tenerla pues no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video como ustedes pueden ver por aquí vamos a actualizar el centro de control de HyperOS cada vez que hay una actualización lo traemos por aquí en el canal y ustedes pueden ver definitivamente está funcionando bastante bien aquí en el Xiaomi 13T que es mi teléfono personal, ustedes lo pueden ver sin embargo cada vez que hay una actualización y que trae mejoras pues la traemos al canal también lo vamos a hacer bastante rápido así que vayan a la descripción del video ahí les voy a dejar el link directo les va a aparecer algo como esto FersaBalas Zen Control HyperOS son solamente 17 MB recuerden que este de aquí es un plugin y solamente lo vamos a descargar una vez que descargamos nos va a aparecer algo como esto verifican que sea FersaBalas Zen Control HyperOS y le damos tap en descargar de todos modos una vez que ha descargado le damos tap en abrir va a descargar relativamente rápido dependiendo de la velocidad de internet que tú tienes aquí me aparece ya en actualizar a pesar que yo ya tengo el centro de control de HyperOS me aparece actualizar porque esta es una versión más reciente las mejoras que he encontrado chicos es solamente en optimización no voy a tener mejoras visuales solamente mejoras en optimización aquí ustedes pueden ver ya hizo el análisis de virus el análisis de si es una aplicación fake o si tiene algunos riesgos de incompatibilidad está funcionando completamente así que le voy a hacer tap en abrir y recuerden que los plugins no abren ninguna aplicación solamente tengo que salirme y una vez que yo deslizo hacia abajo ahí lo voy a encontrar está funcionando bastante bien ustedes lo pueden ver deslizo este efectito sale bastante bonito ustedes lo pueden ver cuando deslizo y va hacia abajo y luego regresa funcionando bastante bien verdad el control de volumen el control de brillo todo funcionando bastante bien y es así como está funcionando que les parece siento que va bastante bien ahí les dejo el link de descarga el link directo y si les gustó este vídeo déjenme por ahí un comentario y si tienen alguna recomendación para un próximo vídeo déjenlo también en los comentarios que les estoy leyendo y si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima con un vídeo buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás nos vemos recuerda yo soy Fersa Vala chau chau